muy buenas a todos y bienvenidos a la beta de legión ya tenemos a la beta de legión con nosotros y vamos a comenzar con una serie de misiones para llegar allí a legión a las islas quebradas a la isla abruptas como queráis llamarlas y vamos vamos a comenzar con esta serie de la horda vale en la horda y en la alianza realmente no difiere mucho lo que es el comienzo pero sí que nos gustaría mostraros qué pasa tanto en un lado como pasa en otro vale en primer lugar deciros que estamos aquí en orgrimar nos han dado la misión nada más llegar y la misión consiste en digamos ir estamos aquí en orgrimar porque tenemos que ir a la parte de fuera y hacer una serie de cosas que nos pidan vale vamos ahora mismo estoy con el cazador me echo un cazador como todos bien sabéis en mi clase principal y vamos con ella el día de enseñar los talentos ahora mismo vamos a centrarnos en hacer la misión los talentos yo digo voy en puntería de momento y vamos a a lo que es seguir en puntería de momento seguramente luego veamos también el resto de especializaciones no me voy a quedar solamente en esta bien lo primero que dice que hablemos con este tal holgar hacha tormenta y lo que nos pide por cierto algo importante todo lo que veis aquí para ser spoiler a excepción de cosas que no pueden salir todavía porque están en fase beta pero es más todo esto puede cambiar incluso pero esto probablemente sea un spoiler o he avisado bien vamos lo que dice es que los barcos vale está desde la bahía supongo será voz de este vale antes de irnos vale antes de marcharnos lo que lo que parece es que estamos preparando una oleada de barcos para ir a donde ha aterrizado la legión bien y antes de marcharnos tenemos que prepararnos y que para pelear pues debemos de prepararnos vale siente el combate y tenemos que prepararnos bien y nos van a dar esto el sello de orgrima que es un 685 bastante bien solamente tenemos que vale tenemos que digamos hacer un par de cositas para preparar las armas preparar la comida sin usar comer y hacer un duelo vale todo esto digamos va a ser algo preparatorio algo muy fácil de hacer aquí tenéis la comida el pande no la ha preparado bien pues ya hemos comido y no ha puesto un bufo de comida de siempre de versatilidad bueno da igual porque no haya puesto versatilidad no es de abajo porque vale eso es porque yo creo que elegido más la comida depende de la comida que elijas pues te va a dar un bufo exacto no me da versatilidad siempre vamos a quitar el bufo si me da versatilidad siempre supongo que será la estadística que más tiene no sé por qué me da versatilidad siempre bien ahora lo que tenemos que hacer aquí es darle a tomar listo vale vamos a lo siguiente lo siguiente está aquí vale ya tenemos otro bufo más aquí tenemos holita más o sea digamos daño sagrado y la armadura incrementada en un 30% esto es preparándonos para la batalla y por último ya tendremos que venir aquí echar un duelo con la gente que haya vale vamos a intentar echar un duelo con alguien con esta no me la han quitado bueno supongo que podré pegarle igualmente la verdad es que el puntería me ha gustado bastante actualmente todos los cazadores que estamos actualmente jugando porque la sobre todo en pv y no pensaba elegir mi puntería pero la verdad que está muy bien me gusta hace bastante años y depende de ti no llevan mascotas o sí aunque uno puede elegirla ya hablaremos de esto que me adelanta las cosas a los acontecimientos bien ya hemos terminado la preparación es decir no hemos puesto armaduras no hemos hemos comido hemos preparado nuestro combate por así decir tenemos el daño de una mejora que es el daño sagrado y aparte luego hemos preparado nos hemos preparado haciendo un duelo bien ahora que tenemos que hacer pues bien nos venimos aquí y está el capitán ruso pues este capitán y bueno no miento que me ha mandado aquí pero realmente no te voy a venir aquí es aquí perfecto nos dará ya el anillo y lo que dice es que hable con el capitán ruso ahora sí para ir a la isla bruta perfecto por cierto nos van a dar también un arco este sería el anillo vamos a ponerlo por ejemplo por éste por éste por éste respecto para tener más maestría todavía bien pues hablaremos con el capitán ruso y lo que hará será apuntarnos a una gesta vale ahí vemos cómo se van los parquitos vamos adiós pues aquí en parte digamos sería donde partiría la horda la alianza también estaría partiendo desde la otra punta y llegaríamos a la isla abrupta esto sería parte de la de lo que es de la de la del inicio que no se ha visto el trailer pues nosotros estaríamos luchando con con silvanas creo recordar y la alianza estaría luchando con varias aparte también nos van a acompañar de toda la gesta pues más héroes lo que pasa que por ejemplo ahora mismo la gesta no parece tanta gesta porque por ejemplo yo ahora me voy con una persona solamente y lo bonito será cuando estemos todos los servidores ahí metidos y haya pues no sé 20 o 30 personas no sé exactamente lo que entrará en una gesta pero ahora mismo estando dos personas pues bueno incluso pueden llegar a mataros van sanando los personajes pero a mí la alianza me han llevado a matar así que cuidado con eso vamos a ver que llegamos bien ahora comenzará un pequeño bombardeo entre nosotros me recuerda es como hacer una especie de desembarco en una zona de guerra y lo que pasa obviamente pues destruyen la mitad de los barcos como suele pasar hay ahí los barcos destruidos otro ahí medio si si casi todos están destruidos y lo que tenemos que hacer es pues esto esta especie de torres que veis ahí que no están masacradas pues destruidas vamos a bajar y aquí estaría la horda en todo momento el mapa no se ve pero la alianza y la horda van cooperando es decir la alianza estaría por allí por allí a lo lejos veis y veis los barcos de la alianza pues bien estos serán los barcos de la alianza y bien aquí tenemos a Boljín no, Boljín, dónde está Boljín, no está Boljín vale que están aquí los héroes bueno pues tenemos a Thrall y tenemos a Boljín, exacto a Thrall y a Boljín que son los que nos van a ayudar durante todo 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 bien, nos van poniendo como siempre buffos y siempre lo van a ir sanando pero aun así tened cuidado con la vida porque como os digo bien, 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 la verdad es que me está gustando muy mucho el cazador puntería o sea, no te quedas apenas sin... no, no te quedas apenas sin enfoque y mete bastante me gusta, me gusta luego también os enseñaré los talentos que me he cogido bien, ahora tendremos que destrozar esos cristales vale están saliendo los disparos, parece que está un poquito voyadito porque el cristal lo tengo ahí y me dice como que no lo tengo ni delante veis bien, vamos con la siguiente oleada como veis, dame los comentarios y ahí veis el comentario del comandante Bid a Thrall que lo que hace es, digamos interactuar con nosotros como veis, nos sale aquí en el centro muy al estilo Warcraft, si lo habéis jugado y si no pues lo habéis jugado porque es un juego bastante chulo y aparte nos enseñan el lore de WoW vamos... bien no se hace difícil porque vamos con la verdad que Thrall y Woeljin que meten muchísimo y aparte también vamos con con más héroes de de la horda vale vamos a destruir la segunda torre y nos sigue hablando este será uno de los jefes que tengamos que matar en esta isla ya os lo adelanto ahora por ejemplo veis que aspecto de Capardo es un... digamos tiene un cooldown de 3 minutos entonces no puedo llevarlo como cazado ya no puedo llevarlo activo siempre vale este ultimo perfecto ya hemos terminado digamos de matar a estos vamos a subir... no me deja... no y ahora tendremos que destruir al comandante Bill Azgalor vamos a darle hecho me gusta, me gusta el puntería me gusta, me gusta el puntería apenas te quedas sin... sin enfoque increíble vale... pedazo de... de disparo de puntería vale... es durito... es durito... pero nosotros podemos con él... somos la horda bien... exacto... mira... allí está la alianza que está destruyendo al otro bichejo se ve ahí al final Arganoff y nosotros estamos dándole caña a este bien... ya hemos terminado ellos también lo han matado y seguimos cada uno por su lado pero... de forma conjunta estamos llegando a lo que sería el final de... 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 de esta gesta vamos Bolgin pues hoy solamente hay un camino a la Dumba no... no es del todo cierto porque la alianza va tirando por el otro lado pero bueno... que sí... que se entiende vamos... estamos preparados bien... ahora vamos a... a recuperar a Silvana bueno... es que... miro el mapa por inercia pero realmente no podemos mirar nada eh... como veis la verdad que... 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 el entorno está... muy currado fijaros... en todo el entorno de la legión increíble... y este sería el barco en el que... el que sale en el trailer donde choca a Silvana por lo menos en teoría vale... era una... pequeña cinemática todo esto... mmm... he de deciros que yo no... no lo he hecho por lo menos con la parte de la horda con la alianza sí que lo he hecho y exactamente... bueno... creo que será... muy 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 parecida las dos formas de... de llegar ahí tenemos a Silvana ¿dónde está Silvanas? ah... vale... están allá abajo vamos... a ver... un pequeño bombardeo intentad no comeros las bombas porque... yo creo que pueden hacer mucha pupita pero... vamos que tenemos que llegar aquí... sí, sí puede... ah no... sí, sí, sí... había muerto... había muerto... o sea que es difícil eh... tener cuidado... con las bombas... y también al lado de Vayne Pezuña de Sangre... hola Silvanas... somos los relegados... mataremos a cualquiera que se ponga en nuestro camino... la han actualizado ¿verdad? tiene... tiene el skin muchísimo más... más chula y más currada... vale... pues aquí tenemos que hacer una serie de cosas... no solo es pegar, pegar, pegar... sino que hay que... hay que desmontar un par de cositas... si no me matan antes claro... vale... tenemos que destruir a... a estos heredas... y parece que me van a matar... me van a matar... no... curadme... sí... parece que hacéis su trabajo la otra... y luego tendremos que destruir lo que viene siendo esto... vale... vamos a destrozar a estas heredas... por decirte una cosa... por lo que he podido llegar a ver... porque todavía no he probado... demasiado bien a lo que viene siendo... vamos a darle... a darle a madurar... no he podido probar todavía demasiado bien al cazador... pero por lo que he visto... eh... ya puedes moverte... sin perder el buffo del francotirador... bien... ya hemos destruido el primer portal... ahora lo que tendremos que hacer es matar demonios... hasta que llegue el contador de 0 a 100... que sería asaltar esta ciudad demoniaca... vale... otra vez miro el mapa... pero vamos que... que no tiene ni necesario... y podemos coger... sí... vamos a coger los... los bichitos estos... unas... vale... como veis... realmente... todavía no está todo bien preparado... porque ahí veis que... no todos hablan... no todos tienen las voces puestas... este se ha metido demasiado pronto... y hay que esperar a que... a que... también tenemos que... el... jaula de la legión cogerla... que nos van a dar... vale... no puedo cogerla desde aquí... voy a bajarme... porque esto da muchísimo... ahí veis... ahí me ha dado un 1%... y hay un montón de... de jaulas... pero con eso se acercan bien... sí... vale... este es un buffito que... que... que dan... o sea... a ver... lo que da la planta esta... versatilidad... y salud... que está muy bien... y vamos a cogernos este segundo... vale... y vamos a ayudarle... que me he... me he escapado... prácticamente esta fase es... matar bichos... que... vamos a desplazar eso de ahí... como que despanzar el demonio hay allí... me lo estoy perdiendo... esperadme que voy... esto es que mete 100k en área es una pasada lo bueno también que hay y se nota muchísimo son los modelos nuevos de todo, de casi todos los personajes o casi todos los NPC que nos vayamos a encontrar van a estar actualizados por lo cual es todo muchísimo más bonito de ver y luego ya los entornos están curradísimos no es que digamos me haya enamorado porque es algo así de la legión algo tétrico, algo que es lo que intentan conseguir pero de verdad me ha gustado mucho y me gustan muchísimo todas las texturas todo lo que hay increíble y todavía no hemos visto ni el principio bien, vamos a seguir ¿este no le dan a este gordo? ahora vale, con estos tanques la verdad que nos aseguramos daño de área y como veis por ejemplo estos diabillos caen con nada por desvelaros un poquito también vamos a hacer o sea, voy a hacer o voy a intentar hacer el cazador de demonios y seguramente si veis el vídeo pues veáis que todo esto es muy parecido a lo que vamos a ver con el cazador de demonios vamos a darle a la gordita esa baja muy lenta ¿dónde están los demás? están allí peleando y yo los abandono vale, tenemos que ir destruyendo todas las maquinarias estas que haya ahí está así decir es destruir lo que la cubre que son los cristalitos y una vez están destruidos los cristalitos ya sí que podemos darle a lo que es el tanquecito vale ya llevamos un 85% vamos a darle a ese gordo que seguro que nos da bastante más bueno, como veis yo os aconsejo que escojáis un tanquecillo de estos porque me ha matado me ha matado pero bueno, no hay problema porque me resucitan en un sentimiento lo he dicho os recomiendo que escojáis bueno, he perdido todos los buffos que me había dado una urda antes vale, vamos para allá lo he dicho os recomiendo que cojáis un tanquecillo de estos porque la verdad que tienen bastante vida y nos van a matar y hacen mucho daño en área bien, la urda está dividida en dos grupos y la lenza también vale, yo me voy con Vayne que se tanquea muy bien bien, hemos terminado ya esta fase y ahora pues seguramente matar a más demonios esto es el reto de matar a demonios también os aconsejo que como seguramente luego si no lo tenéis lo pillaréis serán las reliquias los anillos vale porque se aumentan el daño normalmente si, aumentan casi todas yo creo que el daño contra demonios un 10% vale, lo último sería llegar allí y que tenemos que digamos salvar al alto señor que chulo lo que acaba de hacer Thral todo esto es súper épico a mí me encanta que haya cogido los elementos y haya alzado un puente para que nos vamos a pasar me gusta y ahí tenemos al alto señor Tyrion vale, el alto señor Tyrion realmente yo creo que me pensaba lo que yo me sabe es que para la horda y para la alianza iban a ser héroes distintos pero no es el mismo héroe para los dos y siento haberlo chafado si lo voy a hacer con la alianza pero de verdad es el mismo es Tyrion Tyrion Vadim que por cierto aquí viene un spoiler muy gordo todo oigo lo avisar pero tipo va a ser spoiler y me pega en la de Silvana y me proteja protégeme Silvana lo que no he visto ha sido a Gul'dan vale, allí ya lo veo Gul'dan es el que está allí y me parece que con la ropa que llevo parece que está medio camuflado y no se le ve pero está allí pedazo de bicho acaba de invocar pues sí por lo que parece muere Tyrion Vadim o sea no me ha marcado como que esté muerto pero vamos que sí que se le ha cargado el demonio que lo habéis visto no sé si habrá alguna forma de que resucite pero de verdad que parece que ha muerto Tyrion Vadim pues bien nosotros sí, parece que podemos pegarle de aquí se va para el lado de la alianza que no lo he dicho pero aquel es el lado de la alianza y a nosotros pues empezarán a salir como ya veis demonios mucho cuidado porque aquí realmente intentad pegaros a lo que viene siendo toda la horda porque ellos van a ser los que van a tanquear y los que van a curaros pero vamos que si morí es lo más normal en una gesta en la beta vale luego cuando vais con más gente pues al ser una banda pues curarán y todo eso pero al ser una gesta y solamente hay dos personas que es que estamos llegando a dos personas pues lo normal es que yo muera y como el amigo en la alianza morí una banda placa vale parece que lo estoy muriendo esta forma vosotros pegaros a Zral y a Silvana y que os proteja que paso tan ahí viene el gordo ahora les ha venido para nuestro lado el gordito este es que es una expand de habilidades este puntería no te quedas sin sin enfoque luego de otra forma os enseñaré como esa que voy y llevo para que la podáis ver vale ahora otra oleada que no me ungan por la espalda porque me petan yo me pego a Silvana y ya está que le peguen a ella que es más fuerte está cayendo está cayendo bastante bien lo que no sé es quien lo está tanqueando porque como no tengo puesto al objetivo de objetivo supongo que será el 20 tuina de sangre que veo porque tiene más forma de tanque también os digo consejo no os pongáis en las áreas esas que hay en el suelo la verdad es que es bonita porque bueno supongo que será un bug porque los voy a ir nadando por el agua el agua verde pero si no lo hagáis porque vamos van a matar cuando ocurre eso lo que nosotros tenemos que hacer es venirnos hacer áreas matar bichos sobre todo eso áreas y matar bichos no me matan bueno vamos a utilizar nuestro caparazón ahora como ya tampoco tengo trampas vamos a quitar las trampas uy viene siendo que me han matado pero vamos que es lo normal como digo sobre todo pensando que estamos dos personas nada más en una raid que seguramente vaya a ser de 20 o 40 personas vámonos para allá a ver si nos pueden echar alguna curita no nos han echado no nos han echado curita yo me supongo que estas habilidades estarán pensadas más que nada para que se las coman un gran grupo de gente al comernos a dos personas y veis que no es porque lo estemos haciendo mal sino porque de verdad es que no podemos hacer otra cosa y que nos van a matar y no se si dale a la llamada no no me va a dar porque estoy viendo que se me va a bajar aparte tampoco meten tanto en la llamada esa me han dado un buffo por la horda si lo hemos matado y ahora Zhral seguramente tiende a tu puente ¿no? el tío ahí está Zhral el constructor mira que bonita Silvana ella como me gusta de verdad Silvana es increíble y aparte si le han actualizado ¿verdad? y el arco también me encanta me encanta es lo mejorcito que han hecho y lo que no sé es que Zhral lo siguen haciendo calvo Zhral recupera tu pelo bueno va más demonios como veis esto sigue siendo pues los demonios 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 y nuestra misión es sobrevivir es difícil eso rodeado de tanto demonio bueno si ve 20 cunas de sangre y dice no podré aguantar mucho más es que la cosa está jodida ¿eh? bueno bueno más demonios no pero no me pegáis aquí ven ayúdame bueno pues nada tendré que fingir muerte una de las habilidades más chetas que tiene el cazador no lo será atacada muy bien muy bien me voy a pegar aquí a ver si me curan no me parece a mi que no es que básicamente veo que ha pasado algo raro porque hay como dos grupos ah viene por mí quitádmelo con lo bien que podríamos haber ido los dos grupitos juntos eh pues ya hemos vuelto aquí eh si que os digo una cosa en la alianza no aparece otra vez en el barco sino que directamente aparece medio moribundo en la sala de enfermería de la tormenta lo digo porque compareis porque compareis las dos escenas como son eh aquí pues no supongo que eso tendrán que cambiarlo bien pues no han dado un arco un arco bastante chulo bueno para el comienzo está bien y el arco es 6.85 y tiene eh supongo pues si una mejora del uno nuevo lo cual vamos a poder subirlo vamos a completarla y tenemos que ir a el Gromash Hall Gromash Hall pues será el salón de Gromash o algo así y eh aprende lo de la horda lo de la horda siento bien mal inglés la verdad pero bueno que seguramente vosotros sepáis algo más que yo y veáis de que va la misión el estilo de la horda informar a comillosaurio vale tendremos que entrar eh aquí en 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 primar y informarla colmeosauro y seguramente ahora veremos uno de los spoilers más grandes que hay colmeosauro vale pues vamos a ver que es lo que ha pasado ya estamos aquí vamos a esperar a que hablen uy está bolgin si yo soy sincero me pensaba que en esta misión moría bolgin vale nos va a mostrar una especie de cinemática vale ya me pasó esto en la anterior y yo creo que es una especie de de bug porque esta esta cinemática es la de warcraft de la del inicio supongo que aquí era una cinemática y claro han colgado de mientras esa bien pues nada más ha sido una conversación vale ha sido una conversación y aquí lo que vemos es a sylvanas sangre y honor war chief vale war chief es jefa de guerra o sea sylvanas se ha convertido en jefa de guerra y si bolgin ha muerto bolgin ha muerto claro no he entendido ese ese paso que hemos dado seguramente sea un paso en el tiempo o que bolgin estaba medio muerto y estaba en el trono no lo sé ya ya lo lo veremos lo descubriremos porque no no me ha quedado claro esa parte lo que sí es que lady sylvanas es la jefa de guerra nueva y o sea ya era hora muchísima gente lo pedía la verdad que me gusta a sylvanas como jefa de guerra y luego también decir que bolgin pues eso ha muerto y está siendo quemado aquí de todos sus hermanos vamos a terminarla me encanta me encanta sylvanas bien y ahora nos manda que hablaremos con alari el soul later ese está aquí amigo mío vale es a yari la devora alma vale esa sería la traducción que es una yidari yidari como sabéis son los cazadores de demonios viendo todo lo que se nos viene encima pues si no había hecho una misión luego la haré yo y veréis más o menos como van enlazadas las dos líneas de tiempo bien los cazadores de demonios estaban encerrados por así decir y han sido despertados por este gran mal ahora vienen a ayudarnos y bueno pues van a ser acogidos por tanto horda como alianza para que nos ayuden esta es una de las enviadas esta es la enviada de la horda como sabéis solamente digamos la horda va a tener solamente cazadores de demonios elfo de sangre y la alianza va a tener cazadores de demonios elfo de la noche bien vamos a darle a completar y ahora nos van a dar otro valor bien aprende lo que o sea que tienes que ver una cinemática o algo y te va a enseñar a la haré ¿vale? demonios en nuestro seno vale no tenemos que hablar con ella para que nos aprenda algo necesito pruebas vale parece ser que es que hay demonios dentro de nuestro nuestro seno como dicen y entonces ahora va desvelando a los demonios tenemos guerra aquí vale vamos a tener que ir matando demonios estos demonios estaban digamos infiltrados pues tenemos que ir matando demonios en lo que hay vale la verdad que he bajado bastante rápido me pensaba yo que iba a tener problemitas para bajarlo por el hecho de ir sin pet pero la verdad que rápido rápido como veis el perrito que me sigue es cuando tiro flecha negra invoca a un perrito bueno le voy a poner una mascota a veces me sale un jabalí y a veces me sale otra cosa seguimos matando demonios vamos más demonios quiero más vamos a levantar a este de aquí como ahí tiene una gotita de sangre por lo levantarme a este que no es que haga nada para la misión pero bueno vamos a levantarlo seguimos matando demonios lo que no es donde se ha metido la cazadora de demonios lo digo porque la cazadora de demonios tiene unas animaciones bastante chulas de ver a ver si la encontramos nos quedan dos demonios y habremos terminado la misión es que no tengo problemas porque realmente cada 14 segundos tengo una pet que lo downea y la verdad que no no hay problema de morir me sabe yo que el puntería siempre ha tenido ese problema en leveo que digamos no ha tenido una mascota que lo pueda proteger pero bueno aún así y luego eso ya lo explicaré vamos a seguir con esto para terminar la misión tenemos que entregar dos misiones una es a Silvana y que nos dice que hablemos con Zindayai en el campo de Illidari vale en Orgirmal perfecto pues bien lo que tenemos que hacer es ir ahora a una zona que han preparado aquí en Orgirmal para los Illidari como sabéis ya forman parte de la Horda forman parte de la Alianza también y le han hecho por así decir aquí una zona para ellos estarán aquí sí aquí están en este alto veis los Illidari bastante chulos los que estos cazadores de demonios van con su tabardo incluso que grande me encantan de verdad los cazadores de demonios son una clase que teníamos muchísimas ganas de que pusieran y bueno pues la verdad que este que hace aquí este da cositas armadura de cuero de Sallovil armadura de placas de Forjavil vale 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 da un avalorio anillos cuello y luego ya la armadura es para reúne la apariencia del conjunto de armadura de la tela embuida de debileza interesante eso ya lo veremos en otro momento pero lo dejamos ahí vamos a hablar con Zintarai vale y completamos misión nos pide que hable con los magos en Orgrimald para que me envíen a Dalaran bien ya nos vamos a Dalaran ya vamos a terminar este camino este viaje esta gesta espero que os haya gustado también lo digo porque claro la he hecho con la alianza pero con la horda pues bueno tampoco que cambie demasiado vale tendremos que coger este portal no tenemos que hablar primero con no si tenemos que coger el portal que hemos visto una misión ahí pero no eso es otra cosa pues bien cogemos el portal increíble van a ir luchando de fondo y tendréis que hacerlo verlo ahí lo dejo pues ya estamos aquí en Dalaran esperamos un poquito que cargue mi personaje muy buena de todo de nuevo había tenido un problemita aquí por algo es una beta y por algo pues bueno estamos probándola y estamos viendo los bugs que puede haber había tenido un bug y es que al llegar aquí a Dalaran no veía nada ni a personajes ni veía el NPC para poder entregar la misión y es que había un problemita de faseo vale supongo esto en el live ya lo hubo que no ha arreglado para eso estamos nosotros para probarlo para testearlo y bueno pues solamente comentaros eso ya estamos aquí ya hemos llegado a Dalaran la historia comienza ahora vale el juego realmente comienza ahora lo que hemos visto es solamente el inicio de la nueva historia de la nueva expansión vamos a entregar eso si la misión porque porque nos van a dar una piedra que va a ser la piedra importantísima es que antes teníamos una piedrecita que tenía digamos la ciudadela que tenía un tiempo de 15 minutos que nos enviaba la ciudadela perfecto pues bien ahora vamos a tener una piedra que es de Dalaran esta piedra de Dalaran nos va a traer aquí a Dalaran cuando queramos vale esta va a ser nuestra capital para las dos facciones y bueno pues ahí vamos 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 a estar aquí casi siempre reunidos y si no estamos aquí estamos en nuestro en nuestro hall de clase vale bien aquí como veis ya me han enviado al pajarito a Pluma al Pluma Nivea Pluma Nivea ¿para qué? para empezar la misión del artefacto lo vamos a dejar aquí porque esto ya es muy extenso yo creo que llevaré más de media hora y tampoco quiero alargaros así que voy a empezar a hacer ya las misiones del artefacto no sé si empezaré por el puntería o empezaré por el bestia no lo sé pero bueno vamos vamos a verlo vamos a ver por cuál empezamos también haremos el cazador de demores vamos a probarlo todo todo lo que podamos probarlo y si vemos bugs como estos pues los vamos a reportar ¿para qué? para que en el live todos podamos estar jugando como deberemos de jugar bien y correcto sin ningún fallo y bueno pues nada aquí lo dejamos espero que os haya gustado ha sido algo como veis algo más más extenso pero es que es una gesta es una misión y bueno pues dependemos del grupo en el que vayamos y dependemos de todo siempre pues nada lo dicho espero que os haya gustado vamos a seguir trabajando para ofreceros siempre lo último de lo último de lo último ¿vale? muchísimas gracias por verlo y nos vemos en otra chicos hasta luego y nos vemos Gracias.